Salomita A ver si puedo rescatarla con tu otro ritmo Fuerza si, fuerza no, mi que me dice agua y vidita Y a la fuerza va al coño, guaguay tu mai Fuerza si, fuerza no, mi que me dice agua y vidita Y a la fuerza va al coño, guaguay tu mai A la fuerza Jajajaja Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no vaya Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no vaya En un poquito de chicha quisiera tomar veneno Llorarás cuando me vaya a ganarme, veneno para olvidarte Ojos azules no llores, no llores ni te enamores Pero yo para olvidarte Si, si, chiquita linda, si, si te ve mi amor Contigo me están celando, con otra me descapas Si, si, chiquita linda, si, si te ve mi amor Contigo me están celando, con otra me descapas Thank you!